Girolando, mitos y realidades sobre la raza lechera más popular del trópico. ¿Te has preguntado si la raza Girolando es realmente la mejor opción para la producción lechera en el trópico? Muchos la consideran la reina indiscutible, pero la realidad es que existen mitos y realidades que debemos conocer antes de tomar una decisión. Mito número 1, el Girolando es la raza más lechera del trópico. Realidad, si bien el Girolando tiene un alto potencial de producción, no es la raza más lechera per se. Razas como la Holstein o la Jersey pueden superar su producción en condiciones ideales. Mito número 2, el Girolando es resistente a todas las enfermedades. Realidad, el Girolando tiene una buena resistencia a enfermedades tropicales como la garrapata y la anaplasmosis, pero no es inmune a todas. Se debe mantener un programa sanitario adecuado para prevenir enfermedades. Mito número 3, el Girolando se adapta a cualquier clima. Realidad, aunque el Girolando se ha adaptado al trópico, no es ideal para climas extremosamente áridos o húmedos. Se debe considerar el clima de la región antes de elegir esta raza. Mito número 4, el Girolando es una raza pura. Realidad, el Girolando es un cruce entre razas Holstein y Gir, lo que lo convierte en un híbrido. Esto puede ser una ventaja en términos de vigor híbrido, pero también puede generar cierta variabilidad en las características de los animales. Realidad número 5, el Girolando es la mejor opción para todos los productores. Realidad, la mejor raza para un productor depende de sus necesidades específicas, como el sistema de producción, el clima, el mercado objetivo y la disponibilidad de recursos. Más allá de los mitos. Ventajas del Girolando. Alta producción de leche. Con un buen manejo, las vacas Girolando pueden producir entre 20 y 30 litros de leche por día. Buena calidad de leche. La leche del Girolando tiene un alto contenido de grasa y proteína, lo que la hace ideal para la elaboración de queso y otros productos lácteos. Adaptabilidad al trópico. El Girolando es resistente a las altas temperaturas y la humedad, lo que lo convierte en una buena opción para climas tropicales. Resistencia a enfermedades. El Girolando tiene una buena resistencia a enfermedades tropicales como la garrapata y la anaplasmosis. Vigor híbrido. Los animales cruzados como el Girolando suelen tener mayor vigor que las razas puras, lo que se traduce en una mejor salud y productividad. Desventajas del Girolando. Costo. Los animales Girolando pueden ser más costosos que otras razas lecheras. Variabilidad. Al ser un híbrido, puede haber cierta variabilidad en las características de los animales, como la producción de leche y la resistencia a enfermedades. Disponibilidad. El Girolando no está disponible en todas las regiones del mundo. En conclusión. El Girolando es una raza lechera con muchas ventajas para la producción en el trópico. Sin embargo, es importante conocer los mitos y realidades que la rodean para tomar una decisión informada sobre si es la mejor opción para tu proyecto ganadero. Recomendaciones. Antes de elegir una raza lechera, analiza tus necesidades específicas como productor. Investiga las características de diferentes razas y compara su potencial de producción, adaptabilidad a tu clima y resistencia a enfermedades. Busca asesoramiento técnico de profesionales en ganadería para tomar la mejor decisión para tu proyecto. Busca asesoramiento técnico de profesionales en ganadería para tomar la mejor decisión para tu clima y resistencia a 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 tu clima.